Más que una caja de cartón, es una revolución. Para facilitar la ordenación, mudarte sin esfuerzo, optimizar el almacenaje, transportar y enviar con total seguridad. Capsa 2N1 Plus reúne las ventajas de una caja de plástico y una caja de cartón en una misma solución que ha sido reconocida por los prestigiosos premios de la innovación y la inspiración. Gracias a su sistema sin cinta adhesiva, Capsa 2N1 Plus te garantiza un montaje fácil y rápido en menos de un segundo simplemente presionando los laterales. Funcional y polivalente, con su sistema de cierre multifunción Capsa, Capsa 2N1 Plus se adapta a todas las necesidades, lista para ordenar o lista para transportar. Su diseño ergonómico y sus asas laterales te garantizan la máxima comodidad de manipulación y de transporte. Con su estructura ultra resistente y su doble fondo reforzado, Capsa 2N1 Plus te permite múltiples usos, además de unas condiciones óptimas de almacenaje. Capsa 2N1 Plus es una solución sostenible que facilita el reciclaje y respeta el medio ambiente. Reutilízala. Capsa 2N1 Plus se guarda en poco espacio gracias a su sistema de plegado fácil y rápido. Ahorra tiempo, ahorra esfuerzo y respeta el medio ambiente con Capsa 2N1 Plus.